Me escucho, me escucho, me escucho, me escucho, come back, me escuchas ¡Déjame de crecer! ¡Y estoy aquí! ¡Y estoy con ustedes! Yo vengo de retiro, estoy frío Yo tengo miedo Yo creo que yo tengo más miedo que tú Así que vos... ¡Mira que si no tú no haces videos aquí! ¡Qué pinche vergüenza me das! ¡Me siento ofendido! Oye papi, yo quiero saber Ese culo, bota caca Chico 5, Miami, Cuba Ya tú sabes Dale Oye, hacer Este es people Chico 5, Cuba, Miami Ya tú sabes Oye papi Pero me falta Scooby Yo soy Chaggy pero me falta Scooby Te falta una perra No, me falta Scooby Scooby por encima de la perra Scooby Pues yo no sé qué han dicho Son las redes Pero al me entender Scooby es macho Es nene No busco una perra Busco un perro Solo dijiste tú Ok Scooby Claro, claro, claro Tienes que estar disfrazada Déjame adivinar La de Willy Wonka ¿Y tú? Yo sé glitter ¿Tú eres qué? Glitter ¿Qué? Glitter ¿Ten que dice Serpent? Estoy practicando mi inglés Pero exactamente Donde tú tienes el palo metido Exactamente Mira ahí Este paso fino Mira que el día que hoy la meta era salir en tu video Y tú me te lo ves el tweet Tú sí, te lo ves el tweet Dale ahora, primera Y por ahí viene Bowles Y por ahí viene Eso yo nunca la vi Eh, a ver en qué Pero en que nada Power Eh Y el último Falta tú Y el papá Y el papá Mira el papá Me dejaste afuera caballito Tú fuiste el que la creaste Tú fuiste el que la creaste Modela, modela, modela ahí por ahí Uuuuuh Uuuuuh No, 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 no Uuuuh Tenemos aquí una Bride to be O una Me dejaron el altar Me dejaron el altar Ese es el disfraz tuyo A lo último tienes que tirar el Ramos No sé Acaba de entrar ¿Quién exactamente? Es Snooki Snooki de J.C. Shaw El sin camisa Así no lo puede entrar Al corillo No te vuelvo a entrevistar Buenas noches Buenas tardes Gilipollas ¿De qué están disfrazados ustedes? Yo de angelito Yo pues De triple Uuuuuh Es malo Pero y los chavos No hay chavos No, no, no Muchachos sin ninguna mujer En esa tumba voy ¿Cómo es? Ese triple está Grey Valley o el chon Oh, llegó otro sin camisa Buen día jefa Me pongo un papel Me pongo un papel Exacto, exacto Este tipo es periquero Say hello to my Ay Este tipo Ahora fue Con el cigarrito El cigarrito El cigarrito Todo el mundo esperando Y como que El cigarrito Ima tell you something You fuck with me You fuck with the best I'm Tony Montana No, le quiero, cabrilo No van a aplaudir Suma, suma, suma Dice No, va a ser ridículo Si ya estás vestido Como un... No, no Es mentira Es mentira, es mentira, es mentira, perdón, 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 échate para acá, perdón. Yo no me gusta ofenderlo. ¿Cuál es que nos metas? ¿Qué te metas? No, no, no. ¿Que se nos metas a dónde? ¡Vamos! ¿Qué frase dices en la cama que también dices en una entrevista de trabajo? Macho, yo le meto bien duro. ¿Así le dice a L.P.? Jefe, en verdad, yo trabajo bien brutal, yo me fajo y yo le meto bien duro. Espérate, espérate. Jefe, no jefa. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Hay algo raro, hermano. Soy buena en todas las posiciones. En donde quieras. Sí, yo tengo mucha experiencia. Pensando ahí. Me gusta tu intensidad. Es un poquito weird para el jefe, pero... Te contratan. Yo no te contrato, pero... Gracias. Por oportunidad. ¡Que viva la suegra, que viva a L.Puñeta! Sí, metiendo mano. Le meto la pata y digo, yo solo sé que no sé nada. Eso no cabe en ninguna cabina. Por Dios, no siga diciendo disparate. Excelente servicio. Gracias por venir. Te llamo cualquier cosa. Excelente, pero hay mejores candidatos. Está bien jodón esa pregunta, ¿viste? Porque en la cama... Yo soy bien sucio, hermano. Fuego, es verdad. Pero disimula, lo disimula. Esa tiene cara que se duerme. No, yo digo, qué rico, puñeta. Dice que yo me duermo, pero él no me conoce. Pero con él, pues claro, con él me duermo. Porque a mí no me gustan los hombres. ¿Entiendes? ¿Y quién dijo que a mí me gustan? Pues yo no sé, ¿por qué tú estás opinando? No, no, no. ¿Viste, viste? Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Diablo, señorita. ¿Qué disfraz es bien más anota para ti? Cabrón, el de Luma, cabrón. Todo el mundo tiene Luma. Todo el mundo está en Luma. Es creativo con el de cabrón Luma, te lo juro. Los pasados dijeron que eran las diablitas, que no tenían creatividad. Yo no me quería dispenser de diablitas, pero eso fue lo que me tocó, porque tuve que improvisar, ¿me entiendes? En verdad yo diría, real, pues, el de la diablita, los mismos de siempre. A algún tipo de basquetbol, no sé. A un jersey. ¿O sea, él? Mira. ¿Te está tirando aquí? Pues, para mí un disfraz bajalota es o de enfermero, o de SWAT, o jugador de baloncesto. ¿Quién es el mejor de baloncesto? Ahora mismo. Georgie Navarro. ¿Qué es esto? Las diablas. Las gatas. Deja a ver. Tú, cualquiera. No, en verdad, las diablas, las gatas, están choreta, hermano. Piensen. Por la G, el puñeta. De pirata. Ah, diablos, ¿cómo va a ser? Yo diría que es que es mago, pero... No, pero el de diablita. Eso es... ¿No tiene más nada? Viste, el de diablita. Yo no me quería dispenser de diablita, pero eso fue lo que me tocó. Hacho los cacos. No, es que no vinieron disfrazados, me tienen escabronado. Me gustan casi todos, pero los que... Como que no estoy muy creativo. El tuyo es bastante creativo. Señale, señale, señale. ¿Qué voy a enseñar? Díganme los gorillos. Uva. No te voy a mentir. Todas las chamaquitas se visten de diablo. No sé, no he visto por ahí, yo estoy en la mía. La tuya bien duro, se nota que estás en la tuya bien duro. ¡Claro que sí! Yo de verdad, a mí me gustan los disfraces elaborados como este. Exacto, claro, no, esto es uno de los mejores disfraces que hay ahora mismo. Yo creo que pones un gistrino y una media no es un disfraz. Yo esperaba más de ti. ¿Por qué no, mano? Si se lo queda tres aquí. Eso es lo que habla, si no espera por si no viniera. Lo que coge en caballo. Eso no es un disfraz, es un estilo de vida. O sea, no comparen las cosas. Ahora mismo van a mirar a la cámara y van a actuar como si tu ex acabara de entrar por la puerta. Distanciamiento social. ¿Cuál de todas? Hay como tres ahí. O sea, la cámara o la exe. La exe. La puerta en la cámara. ¡Cabrón, lo mato, cabrón! ¡Así! ¡Fla, flá, flá! ¡Cabrón, qué río de p***! Yo lo mato, te lo juro. ¡Es un asco! ¡Lo odio! Te lo juro, lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. ¡A ti me dejaron! ¡Me dejaron! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Miren! ¡Después de decirle te amo! ¡Me dijeron te amo el día antes de que me dejaron! ¿Ok? ¡Aaah! Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casos. ¡Métele, cabrón, métele! ¡Métele! ¡Dile a esa cabrón, cabrón! ¡Dile! Yo no tengo que decir nada. Ya tú sabes. ¿Qué tú haces aquí, p***? Aquí me voy pa'l carajo. Y se marchó. ¿Qué cabrón es? ¡Muchachos, nos fuimos! ¡Ey, la puñeta! ¿Qué tú haces aquí? ¡Cómate, cabrón! Porque estamos hablando de esa fila ahora. ¡Ya no, cabrón! ¡Cállate! ¡No me he choté así, puñeta! ¿Qué es esto? ¡Echa pa'ca, mami! Este cabrón parece que no la ha superado. Está apretado. Aquí el problema no fue él, fue ella. ¿Qué te hizo ella que te gustó tanto que no la ha superado? Ella me trataba cabrón, mano. ¿Te cocinaba? Iba a Wendy y viraba, pero eso se cuenta. ¿Hace cuánto te dejaste? Hace como tres semanas. ¡Ah, diablo! No, yo vine tranquilo, yo vine tranquilo. Vino tranquilo, stripper, pero vino tranquilo. Tranquilísimo. No, ella fue la que me sugerió la idea. ¡Ah, no! ¿Cuándo hubo fuego, cenizas quedan? Yo creo que... Este tiene cara de que no las barre. Las cenizas no las barre. Este vuelve mañana cuando saquen el video. Dile algo bonito. Este es tu momento. ¡Brilla, dale! Este es tu momento. Para brillar, para brillar, yo le diría que tome las oportunidades que tiene de frente y que aproveche. Lo mejor que hay es el tiempo que sana las heridas. Si mi ex entra por ahí, en verdad yo le digo que me deje quieto con sus amigas. Ahora tu crush acaba de entrar por la puerta. ¡Diablo, mami! Si yo fuera un mosquito. ¿No tú quieres que yo te mueva? ¡Diablo! ¡Eh, mami! ¡Diablo, mami! ¡Diablo, mami! ¡Diablo, mami! ¡Diablo, mami! ¡Diablo, mami! ¡Es que yo no tengo crush porque los hombres no sirven! ¡Ah! ¡Exacto! ¡Yo estoy con ella, en verdad! No, pero tu acabas de modelar ahí bien cabrón cuando entra el crush ahí por la puerta. Y ahora si entras a tu crush por la puerta. ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Baby, pero! ¡Ya tu sabes quién yo soy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me harías eso, por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡El 6 de enero te puedo dar otro regalo extra! ¡Ja, ja, ja! Yo le diría, mi amor, yo quisiera que tú fueras una tuerca y un tornillo, para que grites como puerca y aflojarte ese fondillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande ca... Baby! Ven, yo te como y me coso el culo para no cagarte. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es un red flag para ti en una mujer? Ha hecho que no me siga la corriente, ¿me entiendes? Que seas a fuego conmigo, si no hay química, eso es un red flag, ¿me entiendes? Esos son los verdaderos red flags, déjense de mierdas de opiniones, cabrones, como que si tú quieres con alguien, tienes que velar los verdaderos red flags. Si es una tóxica, papi, pues... ¡Bájale! No te dejes así. Un red flag que guía un áltima. Si tú guías un áltima, tú eres una loca. Eso tú acabas de decir. Red flag para ti. Que sea pelotero. Que sea pelotero. Que sea pelotero. Que sea hombre. Que sea hombre. Que sea hombre es un red flag. Que se llame José, Mar... Mira, de todo Pedro. Que sea mejor el que tú es un red flag full. Si es mejor el que tú, literalmente no pierdas tu tiempo. Mayor también. Mayor también. Esos hombres son un red flag, cabrón. Los hombres, en verdad, se pueden ir pelcarado. Que sea bien bicha, cabrón. Exacto, esa actitud. Hombre, si ya le bajo suave, cómo no va a bajar la agresiva. Hombre, estoy tranquilo. Es un red flag. Es un red flag, ¿qué tú crees? Pues si tú las mujeres son así. ¡Ah! Diablo, yo no sé qué te pasa, pero... Un red flag de hombre. Que trabaje en Forex. Que trabaje en Forex. Que trabaje en Forex. Que trabaje en Forex. Que venga pasto. Que trabaje en Forex. Que te invite para la pirámide. Mira. Ay, no, 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 no. No, no, no. Ahí sí que no, ahí sí que no. Ellos no trabajan. Ellos tienen tiempo libre. Ellos son, manejan su tiempo. Y van a ser millonarios en una semana. No, no, esos no. Cuando tratan mucho. Cuando están muy encima de ti. Eso no es appealing. Son stalkers, son red flag. Eso tienes que llamar 911 ya, de que ya. Ah, tienes jamón, tienes jamón para allá atrás. ¡Eh! 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 Que no sea funny. Que sea como que bien fucking chat. No puedo cargar como que all the jokes. Como que tú no puedes ser la que envía todos los memes. Exacto, ajá. Él tiene que aportar. Como que yo no puedo, me va a doler la espalda de estar cargando como que humor. Ya, ya, ya. O sea, te puedo decir dos. Puedes decir lo que tú quieras. Porque uno es cuando se visten de diabla. Cien por ciento. El otro. Papi, cuando están encima de tuyo todo el tiempo. Que no te dan breakies. No, mano. Yo quiero respirar, bro. El reflack universal que sea PNP, ya lo dije. Bendito sea Dios. Espero que sea más chista, que sea bien mierda. No sé. No sé si es un reflack mierda. Que sea bien mierda la mujer. Y cuidado por los palos. Mira, que es un reflack para ustedes. Que el tipo tenga un honda civil y que te diga necesito tiempo. Eso es un reflack. Un honda civil. Que apoye a Ru Yang que siga las clases online. Este, para mí que sea caco. No, no, pero son hombres, una mujer. Ah, un reflack para nosotros. Ay, perdón. Hola, pio. Que fume Winston O' Camel. Me llega al lado con una pesta de samba cabrona. Bandeja para el carajo. Bandeja para el arroz. Obligado. Obligado. Fiel. 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 Que fiel. Que sea fiel. Ah, no. Que la vea llegando a una yegua. Si la vea una yegua para el carajo, me voy. Viento separado. Viento separado. Viento separado. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Yo, red flag, no le gusta la henneken. Y ahí, ¿qué? ¿Cómo me ves henneken? Medalla. Lo dejo de él jodiendo. Ella quiere algo mejor. El higiene las uñas, cabron. Yo miro eso mucho, las uñas. Parece una mujer que las tiene como que todas joditas. Los pies, los pies, los pies. Los pies también. Que se pase posteando mierda y no me conteste, puñeta. ¡Aaah! 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 Pues... Se lo apliquen. Pues ellas no pueden estar dándole ley a los hombres. ¡Cabrón! ¡Que no fumes! ¡Que no fumes! Que literalmente te diga que su ex fue una cabrona y después diga, yo no te voy a hacer lo mismo, te lo juro. ¡Aaah! Y después te deja el día antes de decir, te amo, estoy feliz contigo, un mamón, te lo juro. Yo tengo, yo tengo dos cositas. Dale, dale. La primera es que me pregunte mi horóscopo antes de mi nombre. ¡Cabrón! Que si soy Gemini, que si eres Parra y buscaron... ¿Qué casa mierda, cabrón? Yo soy cáncer, cabrón. Tú combinas conmigo, cabrón. ¡Cabrón! No es más que chichar más nada, hostia, cabrón. ¡Llega al punto! ¡Nos vemos! Maya, ¿a venta qué? ¿A venta 21 o 23? Si cabrón no sabe que año estaba por este cabrón. Corillo! ¡Woo!